El mundo de la aviación militar puede estar a punto de ver el nacimiento del mejor caza de la historia y no es precisamente un avión de fabricación estadounidense. Se trata del nuevo Sahagripen, que podría catalogarse como de sexta generación. El fabricante estadounidense lo que Ed Martin calificó el F-35 de un caza de quinta generación en 2005, un término que había tomado prestado de Rusia en 2004 para describir el F-22. Pero si la quinta generación ha llegado a su límite de innovación, significa que la sexta generación emergerá pronto. Este puede ser el caso de Saab, que podría argumentar que su Hass-Gripen 39E, en lugar de algunos prototipos tremendamente caros que se han visto, es el primer avión de esta especie, según escribe Biatunwick. La razón por la que el Hass-39E puede obtener el sello de sexta generación es que ha sido diseñado teniendo en mente que los aviones de este tipo son sumamente costosos en diseño y fabricación, y que su periodo de vida no siempre coincide con la coyuntura política o con el horizonte tecnológico. Lea también, Rusia invita a Brasil a fabricar cazas de quinta generación T-50, tecnología pionera, el software es lo primero, el nuevo hardware ejecuta el Mission System 21, la última versión de una serie que comenzó con los modelos AIB de los cazas el Hass-39. Los suecos han invertido en sensores de última generación para inteligencia, vigilancia y reconocimiento, y es por sus siglas en inglés, incluyendo lo que puede ser el primer sistema de guerra electrónica en servicio que utiliza la tecnología de nitruro de galio, una aleación binaria de semiconductores que se ha venido usando en diodos emisores de luz, LED, desde los años 90. Posee propiedades especiales para aplicaciones en optoelectrónica, dispositivos de alta potencia y dispositivos de alta frecuencia. Es significativo que una gran cantidad de su espacio está dedicada al sistema de identificación amigo-enemigo, ideal para situaciones confusas donde actores civiles, amigos, neutros, cuestionables y hostiles están compartiendo el mismo espacio aéreo. La capacidad de Suecia para desarrollar sus propios cazas de última generación ha dependido durante mucho tiempo de la mezcla de tecnología autóctona y importada. El motor Hass 39 es estadounidense, el radar del Reino Unido y el sistema de búsqueda y seguimiento infrarrojo es italiano. Gran parte de la estructura del avión podría ser construida en Brasil. Sin embargo, lo que debe otorgar el sello de sexta generación al Hass 39 es el hecho de adaptarse mejor que otros a un entorno de postguerra fría. No es el furtivo más rápido, ni el más ágil ni el más sigiloso, y esto no es una desventaja, sino una gran característica. Los parámetros fueron limitados deliberadamente porque el Hass 39 está destinado a costar menos en desarrollo, construcción y operación que el Hass 39C, a pesar de hacer casi todo mejor que su antecesor. Como dijo un ingeniero, la fuerza aérea sueca no podía permitirse el lujo de hacerlo de la manera tradicional, y al parecer tampoco lo pueden hacer muchos otros.